...paisales, aprovechándose de las riquezas y del esfuerzo del trabajo. El modo invasor vivía a costa de los brazos americanos, pero algo... Una chispa. Una luz, por mejor decir, se encendía las conciencias de nuestros hombres y mujeres. Empezaban a sentir el áspero dolor del sometimiento. Y el sueño abrazador y ancho de la libertad. Pero oigamos esta historia, Juana y Manuel, como tantos hombros, vivían trabajando y gozando de esos soñados paisajes silenciosos y férdidos, cercanos al alto Perú. ¡Gracias! Jerez Chí Track Hijos Cágico Hacía tiempo que estabas jóvenes enamorados y felices. trabajadores y serviciales que hagan una vida tranquila de pequeños agricultores ambos hundiendo sus manos en el surco y atendiendo a su familia amantes apasionados encendieron su amor cuando la bella y brava Juana criada en el rudo trabajo del campo conoció a su vecino Manuel un joven apuesto de botas embarradas como a ella le gustaba y de palabras suaves y amorosas Juana y Manuel Manuel y Juana el amor entre ellos y a la paz